Hay ambientes de tu casa en donde siempre vamos a estar presentes. El área de baño, como un lugar para cuidar nuestra higiene. Pero además, donde se crean las mejores ideas. ¿O no? La cocina, pensada como un espacio en familia, de reencuentro, y en el que surgen increíbles comidas que aromatizan toda la casa. En la zona del lavadero, estamos para acompañarte en esos momentos donde lo único que importa es hacer las tareas domésticas con calma, cuidado y comodidad. Hoy más que nunca, Ferrum, respalda tus proyectos.